Oh, I need you now, oh, I need you now, I need you now. We go. What? Ja, 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 ja. Le di hasta abajo y se le vi el gistro. No más cabrón que mis ojos han visto. A mí tú eres un challenge como los de TikTok. Tú eres problema y yo amo los conflictos. Y dices, woo, woo. Ella le di hasta abajo y se le vi el gistro. De todas sus amigas, ella es la que más. Nos pasó por el agua y todos dijimos, woo, woo, woo. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. Esa gata es problema, problema. Ella siempre es el tema. Tú eres un problema, problema. Cómo me daña el sistema. Yo. 24-7 rompiendo la ley, ey. Ella tiene la salsa como Ruben Blake, ey. Siempre oye y nunca fake, ey. Súper, low. Tás botando humo como un Beyblash. Como más. Síguelo. Ya botamos el reloj. Las gallas se empiquetó. Ya lintas me etiquetó. Movimiento sexy. Nunca robo a go. Shhh. Búscale en los trending. Siempre está en el top. Súper. Búscale. 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 Lociamo a ir. Aquí no fuimos hasta abajo. Aquí nos fuimos hasta abajo. Perreando. 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 Nadie tumba la pared. Perreando. 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 Fuego. Di guau. Di guau. D販. Éxagate el problema. Problema. table uuñez. Ella siempre es el tema Tú eres un problema, problema ¿Cómo me daña el sistema? Esa gata es problema, problema